Hola, pues muy buenas tardes, les habla su amigo Francisco Alonso Gómez, ex jugador de Puma CU, ex selección nacional, siempre jugué toda mi vida en los equipos de la universidad y aquí estoy muy contento con ustedes para poder empezar una plática acerca de los fundamentos o los conceptos básicos que se utilizan en el fútbol americano. Les agradezco por estar presente, les agradezco que estén aquí con nosotros escuchando y que hoy en día me encuentro como coach de corebacks de liga mayor y también estuve en la intermedia. Bienvenidos, vamos a comenzar la plática. En el momento que alguien tenga preguntas y dudas, por favor, con muchísimo gusto, se las podemos contestar o se las voy a contestar de la manera más fácil para que no haya ningún problema para todos ustedes. Voy a empezar a compartir una pantalla para empezar la presentación y vamos a empezar paso a paso, voy a llevarnos paso a paso con todo este tipo de conceptos que genera el fútbol americano. Como ya se los había comentado, son los elementos y conceptos básicos de fútbol americano. Vamos a empezar con una agenda en la cual vamos a ver un vocabulario que se utiliza a lo largo del fútbol americano, que la gente que llevamos mucho tiempo ahí, inclusive ya niños de 5, 6, 7 años, ya manejan este tipo de conceptos y es parte de lo que nosotros mismos estamos tratando de educar a través del deporte universitario con todos los valores que trae la universidad y además del fútbol americano. En el siguiente paso vamos a ver cómo se lleva el tiempo en el fútbol americano, en qué consisten los cuartos, cuánto tiempo dura un cuarto, vamos a hablar de la orientación del campo, cómo es el campo del fútbol americano, cuáles son sus limitaciones y hasta dónde vamos llegando. En tercer lugar vamos a hablar de la posición de los jugadores. Juegan 11 de cada lado, a la defensiva y a la ofensiva, ya lo vamos a ir explicando poco a poco, pero vamos a ver los nombres de los jugadores y a qué se refiere cada jugador dentro del campo, qué es lo que tiene que hacer y trabajar dentro del campo. En cuarto lugar vamos a ver que hay jugadas de carrera y de paso. En este caso vamos a hablar un poco más de la ofensiva, ya que, bueno, también conozco la defensiva, pero las jugadas se las tendría que platicar a alguien mucho más experto y meternos mucho más al fútbol americano y hoy estamos viendo simplemente conceptos básicos. En el siguiente punto vamos a ver downs y distancia. ¿Qué es un down? ¿Qué es distancia? Son las oportunidades que vamos a tener como ofensiva para avanzar o que la defensiva nos pueda detener. Vamos a ver la forma de anotar puntos, cuántos puntos se pueden anotar con las diferentes formas que existen dentro del fútbol americano y de esta manera lograr los partidos que logramos ver hoy en día en la NFL o colegial o aquí en nuestro país con nuestros mismos Pumas. Y al final, pues simplemente ya con todos los datos que hemos recopilado a lo largo de esta plática, vamos a ver todos los datos que se encuentran en una pantalla, en un billboard o en una pantalla de fútbol americano. Cuando vamos a un partido están los puntos de casa, los puntos de la visita y diferentes números que a veces la gente que no conoce el deporte no logra entender al 100%. Continuamos. Bueno, vamos a empezar con el vocabulario. Taclear. ¿Qué significa taclear? Taclear es tirar solo a la persona que trae el balón. Independientemente de que sea un jugador ofensivo o defensivo y la pelota, el balón esté vivo. ¿Qué significa estar vivo? Es que esté la jugada en acción, hay que taclear al oponente porque si no nos van a hacer daño en nuestra zona de anotación. Entonces, taclear es algo fundamental, de lo más importante y de lo primero que se enseña en el fútbol americano para poder derribar a nuestros contrincantes y pueda seguir avanzando. Despejar. Despejar es patear el balón para entregárselo al otro equipo, ya que no avanzamos lo suficiente durante los downs, que más adelante vamos a seguir platicando de este tema, es despejar el balón, soltamos el, bueno, tenemos al pateador que suelta el balón y da con el pie, lo despeja y se lo entrega al otro equipo. La idea es llegar lo más lejos posible dicho despeje. Touchdown o anotación. Es cruzar el balón en total control la línea de gol para generar puntos. ¿Qué refiere a esto? Igual, ya lo habíamos comentado, pues ya lo voy a comentar en un previo, que es que el jugador ofensivo o defensivo, con un control total del balón, cruce la línea de gol para generar puntos. Centrar el balón. ¿Qué es centrar el balón? En la línea ofensiva hay un hombre que es el centro y es por el que pasa siempre el balón. Normalmente, el más del 95 o 96% de las jugadas del centro le da el balón, le pasa el balón al coreback para que inicie la jugada en cada jugada. También se la puede pasar en una jugada sorpresa a un corredor o, bueno, también cuando es el centro también se centra para el gol de campo, que más adelante lo vamos a ver. El gol de campo, como ya lo acabo de comentar, es patear el balón a través de los tubos amarillos que se encuentran en cada lado del campo y en el centro. Se encuentran en los extremos del campo, en el centro y son amarillos. ¿Para qué? Para que se pueda ver con la visibilidad. Ya hacen lluvias, en nieve, ya sea que la gente se vista. A veces me tocó ver un video donde la gente se vista todo amarillo, entonces los tubos no se veían bien. Normalmente son llamados Hs o Ys porque tienen dicha forma. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y las yardas, el número de la posición exacta del campo, el campo se divide en 100 yardas y son 50 hacia un lado y 50 hacia el otro. Entonces, cuando rebasamos medio campo, empezamos 49, 48, 47 y vamos avanzando. Cuando estamos de nuestro lado del campo, de la zona de gol, empezamos de 0, 1, 2, 3, ahí gana la yarda 50 y es exactamente en donde vamos a estar posicionando el balón. Por eso nos ubicamos con las yardas. Continuamos. Bueno, como ya lo hemos visto, los tiempos en el juego. El tiempo en el juego empieza con el kickoff. El kickoff empieza con el pateador pateando el balón y se lo da al equipo contrario. Esto previo a un volado. Quien decide, quien avienta una moneda, decide si quiere recibir, si quiere patear o quiere diferir. ¿Qué es diferir? Que se aguanta la lección al medio tiempo. ¿Ok? Vamos al primer tiempo que se divide en primer cuarto y segundo cuarto. Cada cuarto tiene 15 minutos. ¿No dura más? Dura más a veces porque se hace más largo. Cuando lanzamos un pase y es un pase incompleto, el tiempo se para. Cuando un corredor o un receptor agarra el balón o tiene el balón y sale del campo, el tiempo se detiene. Es tiempo que se juegue, que es real de juego. No va corrido como en el soccer. Es distinto. Se puede controlar el tiempo como tú lo vas manejando. Se puede hacer un juego muy rápido si los equipos corren mucho o se puede hacer más largo el tiempo si los equipos son muy pasadores. Al término del segundo cuarto, tenemos un medio tiempo que dura aproximadamente entre 10, 12 y a veces se puede alargar un poco más debido a que hay algún show en el medio tiempo y dependiendo ya también las reglas, tanto de NFL como de NCWA. Aquí en México jugamos con las reglas de la NCWA, que es la Liga Universitaria en Estados Unidos. En segundo tiempo, el equipo que recibió el balón, ahora le toca patear el balón, empezando en el tercer cuarto. Igual, dura 15 minutos tanto el tercero y el cuarto cuarto. A partir de ahí, se manejan igual. En cada tiempo de los que tenemos aquí, tenemos tres tiempos fuera. ¿Qué es un tiempo fuera? Algo que no le gustó al coach, algo que no le gustó a algún jugador. Tenemos la oportunidad de pedir un tiempo fuera y platicar las cosas con nuestros entrenadores o con nuestros jugadores, dependiendo de la situación, que nos ayuda para corregir algo que no nos gustó. Esto, el tiempo fuera, siempre va a ser antes de centrar el balón, antes de que inicie la jugada. Alcabando el cuarto cuarto, si un equipo tiene más puntos que el otro, se acaba. En dado caso que empaten en puntos, no se quede empatado el partido jamás. Un partido americano, bueno, en las reglas de la NFL, sí se puede acabar empatado un partido, pero tenemos los tiempos extras. Aquí en México, nuestros Pumas, nosotros jugamos con las reglas de la NBA y entonces hay series de desempate. En la serie de desempate, que es el tiempo extra para nosotros, empezamos de la yarda 25 de nuestro contrincante, o sea, más 25 y no menos 25. Tenemos igual, ahorita vamos a hablar de la segunda. Gracias. Gracias. Todo este tipo de cosas. Para, como les había comentado, la H y la Y es para los goles de campo. También tenemos una patada que se llama gol de campo y también sirve para el punto extra. Del lado izquierdo podemos ver una forma de H que se utiliza en muchos estadios, estadios antiguos normalmente, pero ya se quita también un tubo de en medio para protección de los jugadores. Y del lado derecho tenemos lo que realmente ya se utiliza hoy en día que es la famosa Y. Aquí podemos ver nuevamente, el campo mide 100 yardas y cada end zone mide 10 yardas. Entonces, en total, nuestro campo de fútbol americano mide 120 yardas por 52 de ancho. Seguimos con las posiciones. Aquí, lo que puede encontrar fue lo mejor para poder explicar bien las posiciones tanto de la ofensa como la defensa. Y muchos nombres de los que utilizamos hoy en día aquí en el fútbol americano son en inglés. No les cambiamos mucho el nombre, pero de todas maneras sí se utilizan. Sí tenemos el conocimiento de cómo están en español, pero muchas veces, y por toda la influencia que tenemos del fútbol americano estadounidense, seguimos usando los términos en inglés. Vamos a empezar del lado de la ofensa que tenemos, como ya les había platicado, tenemos una línea ofensiva que consta normalmente, estos son esquemas que se utilizan normalmente. Ellos cambian todas las formaciones, cambian el personal, el personal es, hay diferente línea ofensiva o hay más líneas ofensivas, o hay más corredores, hay más receptores. Eso se va yendo ya conforme te vas adentrando al fútbol americano. Empezamos con el tackle izquierdo, tenemos al guardia, al centro, que es donde justo está enfrente del balón, el guardia derecho y el tackle derecho. Como podemos ver, la línea amarilla es la zona neutral. La zona neutral es solo donde está el balón y solo la mano del centro puede estar en esa parte. ¿Ok? Ningún otro equipo, ningún otro jugador puede estar invadiendo esa zona neutral, que es exactamente lo largo del balón. Esa es la zona neutral y el nuevo caso es que uno de los dos equipos esté sobre la zona neutral, más allá del centro, se marcará un castigo. Seguimos con los jugadores de la ofensa. Tenemos un ala cerrada, que es el tight end. Hoy en día tenemos muchos jugadores, los jugadores ya son mucho más atléticos que antes y en este caso también, en lugar de tight end, se puede usar un power back o un jugador de poder, que puede ser corredor o puede ser full back. Dependiendo del sistema nuevamente, ya nos podemos ir adentrando al sistema y que sea totalmente distinto. Tenemos dos receptores, un receptor del lado izquierdo y un receptor del lado derecho, wide receivers. Muchas veces en el juego americano usamos las X y las O o también utilizamos letras X, Y, Z, O, nada más, W, R, T, E de tight end. Y en el caso de línea ofensiva, el tackle es el T, G y C. Entonces utilizamos las letras para poder identificarlos de una manera más fácil. Juegan cinco lineados ofensivos mínimo. Tenemos un cerrado que puede estar o no puede estar. Puede ser otro receptor, puede ser otro corredor. Un core back. Normalmente siempre está un core back dentro a menos que exista la posibilidad de una jugada sorpresa. Y tenemos un full back. Antes teníamos el full back, que ahora ya es un híbrido, el full back con un cerrado. Ya hoy en día los jugadores son tan atletas que podemos hacerlos de esa manera. Podemos utilizarlos de esa manera sin tener que estar cambiando de personal. Y tenemos un half back. Antes el half back se utilizaba el nombre porque era la mitad de lo del full back, de poder, pero era mucho más rápido y mucho más atlético. Hoy en día son running backs y son jugadores muy explosivos, muy fuertes, que normalmente tienen el balón mucho tiempo en el campo y sufren muchos golpes. Pero de todas maneras son grandes, grandes atletas. Vámonos del lado de la defensa. Igual, son 11 jugadores y tenemos la línea defensiva empezando donde tenemos en, le llaman externos, rush, hay diferentes nombres que se utilizan ya hoy en día, pero son las alas defensivas. Son los que tratan de evitar que la jugada vaya por fuera, dependiendo también de las maniobras que se maneje a la línea defensiva. Tenemos los tackles, muchas veces utilizan un tackle y un nose o un nariz, por así decirlo. ¿Por qué le dice nariz? Porque se pone justo al frente del centro donde está el balón. En este caso podemos ver que están muy parejos y que están casi simétricos. Tenemos tres linebackers. Normalmente, nuevamente, me disculpo por estar repitiendo tanto la palabra, pero tenemos tres linebackers. Por ejemplo, aquí tenemos dos linebackers externos y el linebacker del medio. El linebacker del medio, pero también tenemos un linebacker fuerte y un linebacker rápido, por así decirlo. Entonces, dependiendo del lado fuerte de la jugada, del lado fuerte de la posición, es como se van rotando, se van cambiando. Pero nuevamente, tanto a la ofensa como hay jugadores muy atléticos, como a la defensa, tenemos el mismo caso de jugadores atléticos. Y para mí, en lo personal, los jugadores más atléticos que existen en el fútbol americano son los profundos en general, tanto los corners como los safeties. Son los que están cubriendo los receptores en muchas ocasiones a los corredores, pero son los que están correteando, corriendo hacia atrás a los receptores. Entonces, es algo que tienen que ser muy atléticos, que tienen que tener una reacción impresionante, tienen que aparte tener buenas manos para atrapar el balón y es algo que es un trabajo sumamente complicado en el fútbol americano. En este caso, ya podemos cubrir las 11 posiciones tanto de la defensa, que es la que va a parar, como es la ofensa, como estamos viendo en la flecha ahí, que es la que quiere avanzar y anotar. La defensa no está fuera de las posibilidades de anotar, ellos también pueden anotar de dos formas y que ahorita vamos a ver las formas y cómo puede anotar la defensiva. Jugadas de pase y de carrera. La jugada de carrera. El balón es centrado al coreback la mayoría de veces, como se los había contado, a menos que exista una jugada sorpresa o que saquen al coreback y sea una posición o una jugada, una formación para una jugada donde no exista coreback y tengas más jugadores de poder para tratar de correr en un yardaje más corto, que es el balón es centrado al coreback y le da este al corredor del balón para que pueda avanzar a través de los huecos y o bloqueos que hace y genera la línea ofensiva. Como pudimos ver aquí atrás nuevamente, voy a regresar, la línea ofensiva el centro le da al coreback, el coreback se voltea y le da el balón al corredor. En este caso la línea ofensiva tiene ciertos trabajos dependiendo la jugada para poder abrirle un hueco, un hueco son los bloqueos que se generan entre la línea ofensiva para que el corredor pueda pasar por ahí. Normalmente y parte de la enseñanza que se le da a los corredores es saber leer las espaldas de su línea ofensiva porque en ese caso quiere decir que está bloqueado el jugador defensivo. Jugada de pasa. El balón es entrado al coreback y este se hace para atrás. El término es un dropback alejándose de la línea de scrimmage que ahora habíamos visto que es la zona neutral para generar más para generar más tiempo de la protección que genera y produce la línea ofensiva. La línea ofensiva igual, se echa para atrás en este caso tratando de darle tiempo al coreback para que pueda generar o vea hacer sus lecturas a lo largo de la jugada que se haya mandado para lanzar o aventar un pase. Eso es agarra el coreback el balón y es aventar el balón o aventar el pase a uno de la misma ofensiva. Para eso tenemos a los receptores wide receivers aquí lo tenemos a los tight ends que hoy en día también pueden ser powerbacks aquí lo estoy poniendo entre paréntesis y los running backs. Aquí me rezo nuevamente los wide receivers o los receptores tanto la ala cerrada tenemos una combinación de jugadas tenemos un árbol de trayectorias en el cual pueden ir hacia afuera pueden ir hacia adentro pueden ir recta atacar al poste el poste es atacar justamente a la H o a la Y o diferentes escuadraventos un cruzado diferentes tipos de trayectorias que con base en nombres que nosotros mismos le damos es como podemos nosotros atacar las diferentes maniobras de las defensivas que también las defensivas no se quedan por supuesto paradas y tienen diferentes formas de atacarlo a la ofensiva un disparo por ejemplo es que los más comunes los disparos más comunes es que sean de los linebackers ya sea de los externos o del interno o si la defensa tiene cuatro linebackers bueno pueden venir hasta dos o hasta tres linebackers a presionar al coreback o a tratar de destruir la jugada ofensiva también un disparo puede ser ocasionado tanto por los safeties como por los corners eso es a lo que nos sirve con un disparo y que muchas veces es algo muy fortuito para la defensa downs y distancia cuatro downs son cuatro oportunidades para ganar diez yardas si ven diez yardas tenemos unas cadenas que tienen unos postes naranjas y que son diez yardas cuando el equipo ofensivo empieza una serie ofensiva normalmente empieza en primer down y diez yardas por avanzar ¿por qué normalmente? porque pudo haber un castigo antes de iniciar la jugada y se va en primero y veinte primero y quince un movimiento en falso diferentes circunstancias que abarcan al juego americano con los castigos pero normalmente no nos vamos a meter en ese tema vamos a meternos a lo fundamental que ahorita es explicar los downs y distancias entonces cuando empieza una serie ofensiva uno de los equipos empieza en primero y diez y tiene cuatro oportunidades para cruzar esas diez yardas si lo logra antes de esas cuatro oportunidades tiene otras cuatro oportunidades para seguir avanzando y así sucesivamente hasta llegar al touchdown o a la línea de gol aquí ya lo ya lo platicamos si el equipo ofensivo no logra rebasar las diez yardas establecidas en cuarto down tienen tres opciones dependiendo también mucho de la zona del campo y también del plan de juego y cómo esté la confianza o cómo está la situación dentro del partido en puntos y en tiempo la primera es realizar una jugada de paso carrera para lograr avanzar esto estamos hablando del cuarto down para avanzar las diez yardas o las yardas que le hayan hecho falta puede ser una yarda pueden ser dos pueden ser tres pueden ser quince yardas para lograr rebasar la marca de donde originalmente estaban las diez yardas y si el equipo no logra superar las diez yardas en esa cuarta oportunidad le entrega el balón al equipo contrario justo donde fue parado donde lo detuvieron ahí así se acaba la serie ofensiva de de la ofensiva de este equipo la segunda opción es como ya lo hemos dicho despejar el balón es agarrar los centran despejar el balón patearlo para entregárselo al otro equipo y que tenga la oportunidad de avanzar y generar puntos para su causa ¿a qué me refiero con esto? ahora ellos empiezan a tener su serie ofensiva y la tercera es realizar un gol de campo un field goal esto es para poder generar puntos para su causa si el balón está adelante de la yarda 50 y tú tienes un gran gran pateador entonces a lo mejor llegando a la yarda 40 ya tienes listo para mandar al pateador de gol de campo adentro y que este valor entre entre la H y la Y para que sea bueno tiene que ir por arriba del palo vertical que tenemos del palo horizontal ya sea de la H o de la Y pero que tiene que entrar entre esos tres postes para que sea bueno el gol de campo si el gol de campo es tapado lo puede recuperar la defensiva e ir a anotar del otro lado si el gol de campo es lo falla no lo llega o se va desviado no vale puntos y la ofensiva del equipo contrario empieza justo donde se quedó donde fue centrado el balón antes del gol de campo formas de anotar puntos vamos uno de los principales y justo lo que acabamos de hablar es el gol de campo o field goal si están al alcance distancian yardas de su pateador y de cine y por él logran meter el balón entre la H o la Y equivale a tres puntos para ese equipo nuevamente no vamos a bueno es muy complicado creo que el récord hoy en día es de 63 64 yardas si no mal recuerdo pero estamos contando ya también las yardas que son del end zone entonces fue una patada que fue realizada atrás de la yarda 50 muy pocos pateadores tienen esa esa potencia o y aparte de potencia tienen que tener bueno la distancia obviamente pero el tiro para poderlo meter entre la H y la Y y hacerlo vale tres puntos si un jugador ofensivo o defensivo logra cruzar la línea de gol ya la habíamos hablado la yarda cero o entrar al end zone con la posesión del balón le dará a su equipo seis puntos y se llama touch down o anotación si hablamos de un touch down o anotación vale seis puntos para el equipo que logró cruzar con el balón o cruzar el balón la línea de gol o entrar al end zone después del touch down se le da la opción a ese equipo de ir por un punto extra que sería equivalente a un field goal desde la yarda dos desde la yarda dos dos y media se pone el balón y desde ahí se centra para ir por un punto meterlo entre los entre los postes vale un punto en la NFL cambió la regla y ya es de más atrás me parece que es de la yarda 15 nosotros seguimos siendo NCA y es de la yarda dos dos y media desde donde se centra el balón para el punto extra perdón pero también podemos obtenemos la opción de ir por la conversión que es la conversión en este caso el equipo decide ir por una jugada de pase o carrera para intentar ir por dos puntos depende mucho la situación del juego el tiempo vamos perdiendo vamos ganando si vamos a ir por dos puntos o nada más vamos a ir por un punto vamos a ir por el punto extra del field goal o vamos a ir por la conversión la última opción en la que se puede generar puntos es un safety que quiere decir que la defensa agarró o tacleó en su propio end zone a la ofensiva y eso equivale a dos puntos si nosotros ofensivos estamos en nuestra yarda cinco cuatro que son las zonas de peligro para una ofensiva y salen una jugada de pase y agarran al cuervaca dentro del end zone son dos puntos para la defensiva y en ese caso en lugar de patear la ofensiva que fue agarrada dentro del end zone es la que tiene que volver a patear y entregarle el balón al equipo que era defensivo y que se va a volver ofensivo en los otros tres casos bueno dos casos que es el gol de campo y el touchdown el equipo que anota entrega el balón para que el otro equipo tenga la oportunidad de anotar si a ti te hicieron un safety tienes que dar el balón otra vez porque es una de las formas más castigadas del juego americano que te pueden dar aparte de que te ponen puntos en el marcador tienes que entregar el balón y bueno al final del camino tenemos los datos de la pantalla electrónica que mucha gente no conoce y o no ubica al 100% tenemos home y visitor que es la casa y la visita en este caso la casa tiene 28 la visita tiene 23 estamos hablando de los puntos en este caso tenemos que quedan 10 minutos con 37 segundos del cuarto cuarto donde tenemos el cuarto cuarto donde dice QTR es la abrigación para cuarto o cuarto en este caso que la mayoría de los de los tableros electrónicos hoy en día están puestos en inglés y es diferente que lo estén cambiando tiempos fuera ya habíamos hablado de los tiempos fuera o los time over lift que es el TOL T-O-L tenemos recordar que tenemos tres tiempos fuera por mitad y en este caso la casa todavía tiene tres y el equipo visitante tiene dos aquí tenemos el tercer down y 10 por avanzar quiere decir que en las dos primeras oportunidades lo echaron para atrás y en la segunda avanzó un poquito y se quedó en el mismo lugar donde empezó o tres pases incompletos o dos carreras que no le dieron ni una sola yarda y está en 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 tercera y 10 y en la yarda 35 aquí ya específicamente te dicen la yarda 35 pero no te dice si más o menos porque cambian los jugadores de lado en este caso en la yarda 35 ya viendo el terreno de juego podemos ver si está en la más 35 o en la menos 35 así es como podemos nosotros ver datos de la pantalla electrónica bueno y con esto terminamos una clínica creo que bastante rápida de los fundamentos del fútbol americano y que son conceptos muy básicos para poder entender poder disfrutar y poder disfrutar cada vez más de este hermoso deporte que es el fútbol americano muchas gracias 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 por ver el video.